Le dijo el jefe de narcos al jefe de federales Usted decide mi amigo si nos partimos la mano O si me deja pasar lo que traigo en ese trailer Yo le aseguro mi amigo que no se va a arrepentir Si usted no la hace de pedo billetes habrá morir En cambio si no coopera la suerte va a decidir Le contestó el comandante para que tanta violencia Mejor váyame diciendo cual va a ser la recompensa Que yo me voy a ganar por usar la inteligencia El valor es necesario para llegar a ser grande Pero ser inteligente también es muy importante Hay que tener las dos cosas para salir adelante Tenía razón aquel jefe, eso es ser inteligente Ahí no sirve de nada demostrar que eres valiente Al menos que no te guste disfrutar de los billetes Todo llegó sin problemas a donde estaba planeado Y aquel jefe del gobierno hoy se encuentra retirado En dos o tres meses tuvo lo que nunca había soñado ¡Gracias!